Algunos mensajitos, son un montón, no sé si vamos a alcanzar a leer todos, pero por lo menos algunos. Julio Fleita nos felicita por el programa, muchas gracias. Julio nos mira siempre, dice Edith de Paraná. ¿En paredes pintadas de blanco se puede repintar directamente del mismo tono? Bueno, se lo vamos a preguntar. Hoy tenemos a Fernando Robles, porque aparte hay otra pregunta también para hacerle. Dice Herlein José, dice si puede participar del sorteo de los cuadros. Ya lo hicimos, ya tienen dueños esos cuadros. Pero bueno, ya vamos a hacer otro, tranquilo. Rodrigo Nelson, acá está la pregunta. Si el revoque impermeable se hace de adentro de la pared o del lado de afuera. Después vamos a preguntar a Fernando, que hoy está con nosotros, así que lo enganchamos para contestar este tipo de preguntas. Interesante ese aparato para evitar la humedad. ¿Cómo se llama? Es el deshumificador. En realidad preguntan por la marca de más. Marcelito Seiya lo contó como una herramienta, digamos, un aparato. No porque haya una firma, digamos, que lo fabriquen en particular. Se consigue una casa electrodoméstico. Es un aparatito interesante para combatir la humedad que tenemos todos. Voy a comprar uno. No es porque haya un fabricante en particular. Bueno, acá entre lo que varios escuché que dijeron, sí, mi perro también lo hace, Marito Falman. ¿Por qué hacen esas cosas? Mirá, vos sabés que uno de los problemas de relación entre los perros y los seres humanos es la falta de entendimiento. Es decir, yo no sé por qué el perro hace determinadas cosas y respondo o reacciono como humano. El perro no entiende por qué yo reacciono de esa manera. Entonces no aprende un montón de cosas. La mía rasca en una baldosa, en un rincón. No me pregunté por qué. Rasca en la baldosa. ¿Te lo puedo contestar? ¿Vos sabés que yo no me quedo callado con nada? Sí, te lo voy a contestar. Pero el tema del comportamiento realmente para mí es apasionante. Y hay situaciones que hacen que el dueño se enoje muchísimo con el perro. Muy desagradable. Se revuelca en la porquería. Se revuelca en la porquería. Pero yo lo que quiero es que la gente entienda por qué lo hace. Porque vos vas a la playa con el perro, el perro se te refriega en un pescado muerto, podrido. Y después vos te enojás con el perro, lo castigás, lo bañás con muchísima bronca, lo querés meter adentro del agua hirviendo. Bueno, un montón de reacciones, por supuesto, desmedidas, que son reacciones humanas. ¿El perro entiende lo que vos le estás explicando? Seguro que no lo entiende. Porque el perro se revolcó en algo podrido porque ya sabe que tiene que hacerlo. Es una actitud normal. Y ahora lo explico. Cuando el perro es un instinto atávico, esto es desde toda su historia. Cuando el perro era perseguido por un depredador, ¿qué hacía el perro? Se revolcaba en algo podrido para disimular su olor. Entonces el perro se esconde en un olor realmente desagradable que hace que su depredador se aleje. Como es un instinto atávico, es casi imposible solucionar el problema. Entonces, la única manera de evitarlo, cuando vos lo llevas a una plaza, lo llevas, que se revuelca en cualquier porquería, cuanto más olor a podrido tiene para el perro es más lindo, entre comillas. Por supuesto, tenés que estar atento a que no lo haga porque no tiene solución. Y encima pasa esto, vos lo llevás a la playa, no te das cuenta en el momento que lo hizo, se te sube al sillón o se te sube al asiento del auto y te deja un olor que no lo sacan ni con detergente. Nunca nadie me explicó por qué, bueno, no sé, tal vez le pase a usted, sabía por qué lo hace, o sea, ¿por qué lo haces? Ahora ya lo sabe. Y encima lo retás, pero el perro lo va a seguir haciendo porque para él es una actitud normal. Bueno, pero lo otro ya, ¿qué explicación puede tener que coma, disculpe que usted está comiendo, pero come descredento, digamos. Sí, sí, bueno, pero esta explicación también es muy lógica. Vos estás viendo que el perro come eso y te dan ganas también de matarlo, pobrecito. Pero también tiene, yo diría que tiene, hay cuatro causas por las cuales el perro come materia fecal. Una de ellas también es un instinto atávico. ¿Qué es esto? Cuando el perro era cazador, lo primero que comía en una presa era la parte digestiva, con todas sus materias fecales y demás, porque era lo primero que se echaba a perder. Eso queda como instinto atávico. ¿Eso se puede arreglar? No se puede arreglar. En realidad se puede arreglar si vos no dejas porquerías o vas atento cuando lo llevas a pasear al perro, vas atento a que no huele a ese tipo de cosas y llega a encontrar algo. La segunda causa es el instinto materno, es decir, las perras, que esto se da más en perras que en perros, pero puede darse en los dos sexos. La perra come la materia fecal de los cachorros, es decir, trata de mantener la paridera limpia, la cucha limpia. También es un instinto que le queda. Muchos perros, también por aburrimiento lo hacen, vos tenés un espacio chico, está todo el día encerrado, el perro no sale, hace sus necesidades adentro y para mantener medianamente limpio se come su propia materia fecal. Hay una cuarta causa, que yo diría que ya es patológica, que es coprofagia por problemas metabólicos, falta de alguna vitamina, algún mineral o algo por el estilo, pero también están las causas parasitarias, que hace que se come su propia materia fecal. ¿Por qué? Porque parte de lo que come sale con la materia fecal no digerido, entonces forma parte del alimento. La pregunta es, ¿tengo que llevarlo al veterinario? Absolutamente, hay que llevarlo para ver... ¿Cuál es el motivo? Claro, ¿cuál es el motivo? Si es por instinto atávico, maternal, no hay forma. Si es por algún problema nutricional, metabólico o algo por el estilo, parasitario, obviamente sí tiene solución. Si la iba a llevar a un psicólogo, vos me decís que no, la llevó al veterinario. ¿Estás hablando con un psicólogo de perros? ¡Vamos! Claro, por favor. Vos seguro que me vas a explicar por qué rasque... Sí, para lo último, muchos perros comen la materia fecal del gato, porque la materia fecal del gato es grasosa, porque el alimento balanceado que habitualmente se le da al gato es grasoso. Entonces eso hace que al perro le guste, lamentablemente. ¿Qué hacemos? Sacar la bandeja sanitaria, ponerlo en un lugar donde el perro no tenga acceso. No, pero el primo hermano mío tiene un gato de algún vecino que va al jardín y hace ahí. Y viene la perra de mi primo hermano y se come la bandeja. Bueno, ¿sabés lo que...? Qué agradable, ¿no? Para un domingo al mediodía, pero ¿qué quiere que le diga? Pero hay algo para hacer ahí. Generalmente el gato hace eso siempre en el mismo lugar o dentro de las inmediaciones. Sí, sí. Bueno, si bien el gato entierra lo que hace, el perro desentierra. Sí. Ponele pimienta, ponele aloe o ponele algún producto que sea realmente desagradable y deja que el perro se acerque. Cuando el perro lo probó y no le gustó, le picó la lengua o algo por el estilo, por la pimienta o el aloe, no te lo toca nunca más. Tiene que asociar que aunque tenga grasa eso es feo. Psicología mente superior, domina mente inferior. Bueno, te queda pendiente para otro programa, ¿por qué raquete una baldosa? Sí, bueno, lo digo así muy rápidamente, el perro tiene tendencia a hacer pozos, duerme en condiciones... Sí, pero es una baldosa, Mario. Sí, sí, se llaman, yo lo llamo en forma graciosa, pozos psicodélicos, pozos psicológicos. ¿Qué significa? Que intenta hacer pozos, pero si tuviese tierra te lo hace, como no te lo hace, te lo hace en el piso. Lo vamos a explicar en otra oportunidad porque también tiene una explicación bastante larga, coherente y que se puede solucionar. Tampoco es un problema grave. Gracias. La verdad que me dejaste, me sorprendiste. Poder entender a nuestras mascotas está muy bueno. Gracias, Marito. Al contrario, no hagas lo que hace tu mascota, por favor. No, no, no. No, pero ya por lo menos entenderla está bueno. Sí. Construcción en seco. No sé si lo dije al comienzo, también prometimos algo de construcción en seco con nuestros amigos de Easer, con Nacho. ¿Está Nacho Boccolini? Sí, Nacho está, ¿no? Sí. Vamos, Nachito. Construcción en seco, dale. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que estén disfrutando del almuerzo, o casi almuerzo. Bueno, ahora en este momento quería hablar un poco de qué es lo que estuvo priorizándose en estos momentos de pandemia, ya que la gente estuvo un poco más de tiempo, la posibilidad de ver qué es lo que hacía falta en su casa. Y, bueno, frente a ello vimos que la línea de los empapelados empezó a... ¿Recuerdan ustedes los viejos empapelados? Bueno, hoy en día hay una nueva tecnología, ya vienen vinilizados, y con un gran espectro de aplicación. No solamente se pueden aplicar en paredes de estándares del hogar, sino que hoy en día se pueden aplicar en lugares un poco más húmedos. Visto entonces que las consultas venían más que nada por cuestiones íntegras del hogar, digamos algo más a cuestión de gusto de cada familia, empezamos a ver que los empapelados empezaron a tomar color nuevamente. ¿Recuerdan esos viejos empapelados? Bueno, hoy en día existe una tecnología muy buena que ya los papeles vienen de fábrica vinilizados o vinílicos. Esto nos da la posibilidad de colocarnos en algún ambiente un poco más húmedo, como por ejemplo un baño, o nos da la posibilidad de, por ejemplo en el caso de que sean escritos o que se ensucien, de pasarle un poquito de agua con detergente como para mantenerlos limpios. Los modelos son totalmente novedosos y ahora hay una nueva línea, o tres nuevas líneas en realidad, que están por salir en el mercado el mes que viene. Eso son novedades que están trayendo desde una fábrica de Barcelona y de Alemania y que, bueno, Merezco las distribuye acá. Así que, bueno, somos uno de los pioneros también que lo tiene acá en Santa Fe. Por otro lado también estamos viendo que se comercializa mucho el tema de piso flotante. Dentro de los pisos flotantes ustedes van a encontrar lo que es melamínico y vinílico. Dentro de la melamina es un producto que no se puede mojar, por lo tanto yo lo usaría en habitaciones, en una sala de estar. Y en algún lugar como el comedor podemos utilizar algo vinílico, que dentro de los vinílicos también hay una nueva línea que ya viene con la manta de bajo piso colocada. Esto es una buena opción, digamos, para las personas que quieren hacer los trabajos en su casa, ya que disminuye el error y también aumenta la calidad propia del producto. Bueno, y para que tengan en cuenta también estos pisos vinílicos, a diferencia de los melamínicos, están compuestos por PVC, resina y polvos de piedra. Eso lo que hace es extender la vida útil del producto y también, bueno, obviamente darnos un confort a la pisada como para que no quede totalmente frío. Esto es una nueva línea que hace ya dos o tres años que se está comercializando y, bueno, obviamente cada día van mejorando un poco más. Y ya que les estoy nombrando PVC, recuerdo que para el verano están viniendo una nueva línea también que ya desde el año pasado se viene comercializando, que son los decks ecológicos, que es una composición de plástico reciclado con cáscara de arroz. ¿Qué trae como beneficio esto, básicamente? Que tiene 25 años de garantía, más sumado que el plástico tiene una degradación de al menos mil años, por lo tanto creo que nadie va a vivir tanto como para soportar el deck de su casa. Pero también estamos contribuyendo al medio ambiente, ya que se recicla plástico. Y la empresa que comercializa esto básicamente se considera como una empresa B, de triple impacto. Por lo tanto, ayudamos al medio ambiente, tiene un ingreso económico y brinda asistencia social, ya que personas que estén en situación de calle pueden llevar el plástico a la empresa y tener, digamos, como un pequeño retorno económico y así poder ayudar a la comunidad. O sea, habiendo dicho esto, creo yo que las personas tuvieran el tiempo de ver qué es lo que les faltaba en su casa y de darse estos gustos que antes no podían, pero por falta de tiempo justamente. Bueno, a ellos espero que tengan la posibilidad de venir al local y si no quieren venir al local pueden ver todo vía digital. Nos pueden solicitar al número de teléfono que es el 155-05-1768 o llamar al teléfono fijo 419-1919 para solicitar algún tipo de información. Nuestro local queda en la avenida Galicia 1354 y cualquier persona que esté en atención al público va a poder atender sus dudas. Sin más, les dejo un saludo, disfruten el almuerzo y bueno, un saludo a Juan Pablo que le estábamos abriendo el asado todavía. Saludos. Algunos mensajitos más, la felicitan mucho a Mara por la receta y aparte por el hecho de haber incorporado repostería. Muy bien, dice, sistema de abertura, ah, de Sanasi, piden los datos. Recuerden que ahora se pueden comunicar con nosotros muy fácilmente, porque antes los tenían que buscar por ahí, a través de nuestra página web. Creavision.com.ar, de paso un agradecimiento para Emiliano Fraile, que es quien nos hizo la página. De hecho, la estamos construyendo y la vamos a seguir cargando de material, pero ya ahí están los links para ingresar a nuestro canal de YouTube, Facebook y todo eso. Así que entran ahí y nos van a encontrar. Bueno, qué más, buen domingo, dice, me gusta la receta de Rogel porque es simple, Miriam. Bueno, bárbaro. Qué más, hola, muy buena la receta. Ah, y acá la producción le contestó, dice, porque muy buena la incorporación de repostería, dice que bueno el Rogel. Y la producción le contestó, está mortal. ¿Cómo le van a contestar a un televidente, está mortal? Este fue el pancho de la producción. O sea, no, mirá, le pusieron, está mortal. Le contestan, todos los mensajes se toman el trabajo de contestar uno por uno. Joder, van a contestar, está mortal, chico, por favor. ¿Qué más? Soy de Paraná, quisiera el número de contacto del señor que habló del DEC, Esteban. Bueno, ahí ya le pasamos un contacto. Hay varios mensajes, a ver si después podemos seguir leyendo. Cortito, Germán, antes de irnos a la pausa, ¿cómo sigue eso? Bueno, la masa se está leudando, yo la que tengo acá es la masa que ya dejé leudar. Esto, aparte de una vez que leudó por primera vez, la desgasificamos, hacemos nuevos bollos para hacer las pizzas. Pará, 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 la desgasificamos. Exacto, o sea, cuando la masa empieza a leudar, se llena de gases, eso hace que se hinche. Cuando llega a su doble tamaño que tenía, lo que hacemos es desgasificarla, amasarla de vuelta, hacer nuevos bollos y eso van a ser los bollos que van a hacer nuestras pizzas al paso siguiente. ¿Con ese bollito hace una pizza? Con esto, yo lo que voy a hacer hoy son pizzetas, porque justamente traje la idea de pizzetas, ¿para qué? Como no se puede compartir una pizza entre tanta gente, lo que es la idea es hacer una pizzita para cada uno, una para vos, una para mí, nos compartimos la pizza, hacemos varios gustitos y listo. Amigo, la vida te puso en nuestro camino para hacer este tipo de cosas. Muchas gracias, siga su curso que va fantástico, parece como que sabe. Vamos a hacer una pausa comercial en un ratito, está con nosotros acá el Toto Botai, hablando de este emprendimiento, de más importante para la ciudad, bueno, y de tema inmobiliario, lógicamente. Y todavía nos falta Fernando Robles, hablando del 7 de, no, no, no es el 7 de diciembre, 7, bueno, en un rato, pausa, ya venimos. ¡Gracias!